Un motociclista resultó herido tras ser embestido por un automovilista sobre la avenida Francisco y Madero Poniente de Morelia, informaron autoridades policiales. El percance ocurrió la mañana de este martes, a la altura de la colonia Niño Artillero. Unas personas comentaron que el conductor del auto involucrado en el hecho se pasó un semáforo en rojo e impactó al motorista. El lesionado quedó tirado y unos patrulleros municipales, quienes presenciaron todo, ayudaron al susodicho. Luego, unos paramédicos lo canalizaron a un hospital para su adecuada valoración médica. Del automotor involucrado se supo que es de la marca Nissan March color blanco, cuyo conductor se detuvo al avance y los oficiales se encargaron del peritaje respectivo para deslindar responsabilidades, informó Parred 113, Luzma Cervantes.